¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal. En este caso me voy con un vídeo nuevo de favoritos y he tenido la idea de reunir este mes 5 favoritos low cost, pues de todo el mes de septiembre. No sé qué os parecerá esta idea, por eso os pido que le deis a like si os gusta y dejéis por aquí abajo vuestros comentarios con vuestros favoritos o con vuestra opinión si queréis ver este tipo de vídeos durante más meses en el canal. Así que bueno, os espero impacientes y si sois nuevos o nuevas en el canal, os invito a que os suscribáis. Os comento que llevo los labios y comenzamos con los productos. En los labios llevo este labial de aquí de Pierre René, es de los Royal Matte y pese a llamarse Royal Matte es un acabado semi-mate, no es de estos labiales que sean mate, que resequen, sino que es bastante cremosito y ya veis el acabado que tiene. A mí me parece que son unos labiales muy cómodos y estoy ya un poco también cansada de tener siempre pues labiales mates porque al fin y al cabo pues me terminan resecando. Así que hoy me apetecía darle otro acabado distinto a los labios y me he puesto este. Es un tono muy bonito como veis, no llega a ser ni un fucsia, un rosado, un frambuesa... Es un tono muy bonito, la verdad, muy especial y es el tono 16 Eternal Flame. Vamos a comenzar ahora con los productos y primero os voy a enseñar los productos de maquillaje. En primer lugar os voy a destacar este mes la máscara de pestañas nueva de L'Oreal, que es la Paradise Static. Es una máscara de pestañas que se ha estado escuchando muchísimo porque pues todo el mundo decía que era clon de la famosa máscara de pestañas de Too Faced. Yo pues me hice con ella y la verdad es que estoy totalmente encantada con ella. Es una máscara de pestañas que da bastante volumen y no cae nada de residuo al cabo de las horas ni nada y a mí la verdad es que me mantiene bastante bien lo que es la curvatura. Es una máscara de pestañas que nos va a aportar mucho volumen, algo de longitud, pero en especial volumen. Lo único que no me gusta del envase es que sale bastante producto y muchas veces pues a lo mejor pues lo pringas más y demás. Pero la verdad lo que es la formulación y el gupillón de la máscara de pestañas es una pasada y os la recomiendo totalmente porque calidad-precio yo creo que es una de las mejores máscaras de pestañas que podemos tener ahora mismo en el mercado por este precio. Bien, el siguiente producto del que os tengo que hablar es el lápiz para ojos en tono negro de Ghost. Es un lápiz muy, 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 muy cremoso. Es el que llevo hoy en la línea de agua, no lo he retocado para que lo veáis. Lo llevo desde las 8 de la mañana y son las 6 y 20 de la tarde. No me lo he retocado pues para que vieseis el resultado y la verdad es que estoy total, total, totalmente encantada con él porque se difumina muy bien, aguanta muy bien en la línea de agua y también lo podemos utilizar como delineado. Es el que yo llevo y la verdad es que es una pasada. Lo podéis encontrar en Primor y está genial de precio. Y los enlaces de todos los productos o de los que pueda os lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Bien, ahora os voy a enseñar un colorete que es que esta línea de City Color me está encantando. Este color es una marca low cost y tiene muchos productos desde paletas de sombra, coloretes, que más tiene, prebases, iluminadores en crema, tiene muchísimas cosas. Y yo con lo que estoy encantada es con los coloretes que vienen así unitarios, me encantan, me chiflan, tengo dos. Y el otro se me partió, pero me gusta también muchísimo el color. Lo que pasa es que sí que tiro mucho de este, que es el tono Blackberry, porque es un tono muy... como que te va con todo. Es un tono frío, rosado, que queda muy bonito en la mejilla. Es el que llevo hoy y generalmente cuando no sé qué colorete ponerme o de qué colorete tirar, pues casi siempre recurro a este. Sí que es cierto que tenéis que tener muchísimo cuidado porque es un colorete muy, muy pigmentado. Yo lo que hago es que cojo producto con la brocha y descargo y ya después lo aplico. Porque si cogéis el producto y directamente lo aplicáis, pues podéis cometer el error de aplicar demasiado producto. Aún así, si aplicáis bastante producto, se suele difuminar muy bien y te deja bajarle un poco el tono y no vais a ir heidi. Pero la verdad es que si lo hacéis de la otra manera, os ahorráis el paso de tener que rebajar luego con polvos o con una brocha limpia. Y bueno, están genial de precio, os dejo aquí abajo el enlace, tenéis muchos tonos y bueno, yo esto lo recomiendo totalmente. Además, lo habréis visto ya en algún vídeo más de alguna compañera porque son una pasada. Bien, ya he terminado con los productos de maquillaje y os he hablado de esos tres porque especialmente eran los que necesitaba, pues este mes, contaros que he estado utilizándolos mucho. Y creo que no os he hablado de ninguno de ellos. Y ahora con el siguiente producto, que aunque no sea de maquillaje, pues todas y todos, a los que nos gusta este mundo, necesitamos. ¿Por qué? Porque pues para ponernos el color este de los polvos necesitamos brocha y las brochas por las tenemos que limpiar. Cuando a lo mejor no queremos hacer una limpieza tan en profundidad o es un pincel de ojos que simplemente pues con un limpiador de brocha pues se va y no tenemos la necesidad de tener que limpiarla con agua y con jamón, pues necesitamos un limpiador de brocha de este estilo. Yo es el segundo bote que tengo y la verdad es que estoy encantada. Es un producto que es bastante económico, es de Makeup Revolution y es un producto que huele muy bien, no es de estos típicos desinfectantes o limpiadores que huelen muchísimo a alcohol. Evidentemente contiene alcohol pero no es ese olor tan fuerte como otros limpiadores que yo por ejemplo he tenido. Tiene un olor a limpio que es súper bueno y por eso también me encanta, limpia bastante bien y es muy económico. Este en concreto contiene 200ml y os voy a dejar aquí abajo el enlace porque está genial y os lo recomiendo 100%. Tenéis que probarlo, cuando lo probéis no vais a cambiar porque es que es una maravilla. Y la verdad es que tenía la necesidad de contaros sobre el limpiador de brocha porque yo por ejemplo no lo conocía. Lo pedí por pedirlo y hace tiempo pues lo conocí que si sueléis seguirme pues lo habréis visto en otro tipo de vídeo. Y la verdad es que tenía que reponerlo y vamos sin duda he tirado por él porque es una pasada. El olor que dejan las brochas y como las limpia. Otro de los productos que os tengo que resaltar que ya os he hablado en otro vídeo son los esmaltes que ha sacado Mercadona nuevos. Yo tengo todos los tonos pero os voy a destacar estos tres de aquí y el top coat en gel también de Mercadona. Sí que es cierto que bueno ya me pasaría otro producto más pero bueno es como un combo. Yo hoy llevo el tono 788 que es este que veis en pantalla que es un tono muy bonito. Me gusta también mucho el 787 que también me habéis preguntado en algún vídeo que me lo habéis visto que es un grisáceo. Y también me gusta mucho el 786 que es un tono más lila, violeta o así. Que queda precioso. Y bueno yo todos estos cuando lo aplico le doy después arriba una capita del top coat en gel. Me encanta. El otro día en el último vídeo que subí os comentaba que estaba haciendo una prueba con los esmaltes de estos de Mercadona. Y que bueno pues las tenía mal por eso porque estaba probando cuánto duraba. Era viernes y lo llevamos desde el domingo. Tenía algunas mal evidentemente pero es que a mí un esmalte generalmente al día siguiente ya me salta. Porque pues de ducharnos, de lavarnos el pelo, de trabajar, de limpiar, de fregar, de todo ¿no? Y la verdad es que a mí estos me están durando mucho tiempo y por lo menos a mí que un esmalte me dure 3 días ya es como que uff madre mía lo quiero ¿no? Esta manicura la tengo hecha desde antes de ayer y la verdad es que la tengo bastante bien para como me suele ir otros esmaltes. Y estoy muy contenta y os lo tenía que resaltar porque todavía tenéis que tener estos esmaltes en Mercadona. Y bueno hasta aquí ha sido el vídeo. Quizás ha sido un poco cortito pero bueno. Bueno simplemente era hablaros un poquito sobre 5 productos y como os he dicho al principio espero vuestros comentarios aquí abajo. Espero que os haya gustado, que me dejéis pues bueno si utilizáis alguno de estos productos, que os parece, si os vais a animar a probarlos, lo que queráis. Yo os leo a todas e intento contestaros a todas. Y bueno os mando un besote muy 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 grande y que nos vemos prontito en el próximo vídeo el próximo martes. ¡Chao!